Hola Cracks, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo hermosísimo, así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen likes, aprieten esa campana, no se olviden, aprieten esos likes, no se olviden, y los dejo con el vídeo, bye. Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Vamos a darle a un en competitivo y vamos a ver qué tal nos va, definitivamente. Vamos a ver dónde caemos, la verdad, ni idea, probablemente en esta casa de acá, la primera. Deja el like, ah, fuck. Cayeron en todos lados chicos. Voy a correr nomás. Y va alguien corriendo a esa casa. Genial, conseguí algo a pesar de que entraron a esta casa. Que noventa, no entiendo qué hacían. Tenía de todo. Finía de todo, todo. AM1. Increíble. Bueno, tengo un escudo, tengo un casco, tengo una perroberta que igual me sirve, y tengo una M4. Que igual me sirve. Ahora, si consigo una MP40, bueno, estoy genial. Pero si no, igual. Es raro que no me haya matado, porque igual tenía más guas que yo, loco. Se los juro. Ese tipo venía mucho más preparado que yo. Pero son cosas de la vida, ¿no? Supongo. Se están disparando acá. Voy a tratar de entrar en combate porque me gusta el desafío. Ahora, lo que no me gusta es tanto encerrarme en las casas, ojo. Ahora, si es un combate cercano, lo ideal sería P90, por ahora. Ahora, no sé si van a estar acá. Botiquín, de todas maneras. Otra P90. Balas. Botiquín, definitivamente. Pero no están. No, tengo varios botiquines. Me falta mejorar la armadura. Ahora es raro porque están acá. Ahora sí tengo la arma de los dioses. La MP40. Y la M4. A1, creo que. Ok. Tengo un poco de guinness. Es bastante. Yo creo que ya estoy lista como para guerrear definitivamente a Mango. Pero. He matado a todos y quieren. ¿Dónde? No lo vi. Que lo malo de esto es que a veces se esconden, loco. Se debería acercar a mí, supongo, ¿no? Auto. Se están agarrando balazos a lo lejos No veo nada Están como adentro de la casa definitivamente De ese galpón de allá Están como adentro de la casa definitivamente Se están agarrando balazos a lo lejos Se están agarrando balazos a lo lejos Se están agarrando balazos a lo lejos Y ya está Me pone nervios me están viendo 20 personas bueno esto se va a cerrar para otro lado así que ahora mismo voy a tener que correr para el lado que se cierra no sé qué es esa hueá pero debe ser un auto o algo rastre me parece que es un auto porque no puedo haber pegado 300 de daño y que no haya muerto y que me pregunten cosas que el hijo que no dijo que quiero ya la actividad una caja una caja una caja quedan seis todavía esto se va a cerrar en 30 segundos chicos hay alguien allá funda y pique un par de belazos corre 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 ahora fuck se 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 Esto se va a cerrar, cuente de su madre. Tengo que correr rápido porque esto se va a cerrar ya. Y mi acerdaña. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. Que de segundo chicos. No importa. Fue una buena partida. Que de segundo. En serio. Fue una buena partida. Me gustó. Así que nada chicos. No. No.